...mucho, mucho tiempo, en la cima del monte Juan Gó de Aulán, donde una roca mágica dio origen a un mono. Aquel mono tenía coraje y sabiduría, y pronto emprendería su viaje para conseguir la vida eterna. En su camino se tocó un venerable sabio taboista que lo destruyó como su aprendiz y le dio un nombre, ¡Sung Wukong! Tras un intenso entrenamiento, Sung Wukong se volvió muy poderoso, pero nada saciaba su ansia de poder. Así que destendió al mismo inframundo para borrar su nombre del libro de la vida y la muerte para ser inmortal. No satisfecho con eso, viajó hasta lo más profundo de los mares del este, para pedirle al rey dragón Ao Kwan un arma digna de su poder. Con el báculo Riyuban en sus manos, Sung Wukong era una gran amenaza. Fue entonces cuando el dios del cielo y la tierra, el emperador Jade, intentó ganarse su confianza nombrándole vigilante de los establos, pero eso no hizo más que necesitar la ira del rey Mora. No había enemigo capaz de vencerle, así que el emperador pidió ayuda al mismísimo Buda, el cual sostuvo a Sung Wukong en la palma de su mano, dejándole encerrado en ella por más de 500 años. ¡Hasta aquí! ¡Sung Wukong! ¡Sung Wukong! ¡Por favor, ayúdanos, tengo bueno!